Si estás pensando que no sufrí Que ha sido fácil vivir sin ti No te invoques, quise morir No te invoques, sentí morir Cuanto te amaba, no sé decir Fuiste mi ángel para vivir Y sin embargo me fuiste tú Y sin embargo me fuiste tú Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas en que vi morir Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas en que vi morir Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches que no dormí Cuanto te amaba, no sé decir Fuiste mi ángel para vivir Y sin embargo me fuiste tú Y sin embargo me fuiste tú Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas en que vi morir Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas en que vi morir 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 Tantas estrellas en que vi morir